Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la información deportiva. La Asamblea de la Federación Colombiana de Ciclismo acabó de elegir al antioqueño Jorge Ovidio González como presidente del ente rector del pedal por cuatro años. También llega al comité ejecutivo el papá de Mariana Pajón, don Carlos Mario Pajón. Mientras en los escritorios se daba continuidad a un trabajo dirigencial, en las carreteras argentinas se mantenía en alto el nombre de Colombia. El antioqueño Fernando Gaviria comenzó el 2017 con un muy buen golpe de pedal y entregó la primera victoria a su equipo en la carrera de San Juan, que tendrá su segunda etapa esta tarde. Inalcanzable y haciendo perfecta alusión a su apodo, Fernando el misil Gaviria fue el más rápido con la ayuda de su compañero Tom Bonen. Ni el italiano Elía Viviani, campeón olímpico de pista, pudo con el antioqueño y llegó en la segunda posición. Tercero fue Marini, cuarto Maluscelli y quinto se asomó Níbal. Oscar Sevilla, el colombo español representante del Medellín Inder, llegó en la casilla 10 y en la 12 Carlos Eduardo Alzate del United Healthcare. Un error de señalización a pocos metros de la meta atentó contra la llegada de gran parte del pelotón, pero la decisión técnica fue proveer el mismo tiempo de llegada al grupo. Fernando Gaviria es primero en la clasificación general, luciendo la primera malla del líder de la Vuelta a San Juan, segundo es Elía Viviani y tercero es Franco López. A las 12 y 35 de esta tarde partirá la segunda ronda con 128 kilómetros de terreno llano, perfecto para Gaviria, quien ya se ha acostumbrado a celebrar en los comienzos de temporada.